El Cruce de Arinaga se prepara para vivir el último fin de semana de sus fiestas en honor a San José Obrero, con un atractivo programa de actividades para todos los públicos. Los actos previstos para este fin de semana comenzarán hoy jueves a las 5 de la tarde con juegos tradicionales en la Plaza Primero de Mayo, seguido de la actuación, a partir de las 9 de la noche, del Gran Ballet Sensación. El viernes por la tarde, en el mismo lugar y a la misma hora, las 5 de la tarde, volverán a celebrarse los juegos tradicionales, pero esta vez acompañados de un juego de pista y rastreo para jóvenes. Una noche de serenata con la agrupación folclórica Llanos Prietos, el espectáculo Acerbo Canario de Jesús Monzón y la posterior Verbena. El sábado por la mañana, la Plaza Primero de Mayo acogerá actividades para los más pequeños con un ludoparque y un baile infantil amenizado por los music pop. A partir de las 18 horas comenzará la tarde de versiones con las actuaciones del Muelle Viejo y de los 600. La acción se traslada a partir de las 9 de la noche al recinto ferial, donde el público menos veterano se congregará para asistir a la esperada Noche Joven. El evento contará con las actuaciones de siete artistas emergentes de la escena local, Javi, John Pee, Mandy Hernández, Mirror, Rackham y Alexis Sosa, a los que se sumará como invitados especiales, dos figuras más que consagradas, el DJ productor y cantante Ray Castellano y el locutor estrella de la radiofórmula musical en España, Óscar Martínez, más conocido como el DJ de la gente joven. El protagonismo volverá a ser el domingo por la mañana para el público más infantil con la instalación del ludoparque en la Plaza Primero de Mayo. Por la noche, en vísperas de la festividad de San José, tendrá lugar la última verbena de las fiestas con Paco Guedes, Armonía Show y Star Music. El lunes muy temprano, a partir de las 8 de la mañana, comenzará la tradicional Feria de Ganado, a la que seguirá una ofrenda floral en el monolito que recuerda a las personas defensoras de las libertades y la convivencia. Ya por la tarde noche, a las 20 horas, tendrá lugar el último de los grandes espectáculos de las fiestas, Cantador Sinfónico, que reúna las tres de las mejores voces canarias, Ciro Corujo, Pedro Manuel Afonso y Manol Estupiñán.